Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. En Amelga nos dedicamos a la fabricación y comercialización de piezas metalmecánicas en goma y goma metal. Atendemos necesidades de productos de fabricación serie estándar y sobre diseños especiales según requerimientos, automotriz, minera, agro, vial, forestal, construcción, neumática, hidráulica, textil, alimentaria y pesquera. En Amelga, siempre apoyando a la industria argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país, ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes, en transmisión, encendido, motor y tren delantero, respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste por qué del amor se vive y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar ya sé. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en otra velada de Te Cuento y Te Canto. Hoy tenemos a un grupo debutante. Como su nombre lo indica, viene a la moda. ¿Por qué WhatsApp? Hoy trago difícil. ¿Por qué el nombre WhatsApp? Bueno, un poco porque por el estilo que fuimos marcando, que no era un estilo determinado, que estábamos entre el rock, entre el reggae, un poco la balada, un poco de todo. Entonces surgió como el qué pasa y sobre todo también que yo estuve mucho tiempo viviendo en España y allá se dice, es un término muy común, qué pasa. Y bueno, quedó el nombre WhatsApp, que significa qué pasa. Ah, por eso, qué pasa. Sí, qué pasa. Ah, eso quiere decir WhatsApp, ¿no? Porque yo de inglés es un montón, te digo. Oui, oui, y de ahí no me sacas. ¿En qué parte de España estuviste viviendo? ¿Que los tres estuvieron viviendo en España o no? No, 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 no. Ah, vos sola. Sí. ¿En qué parte de España? En Andalucía, en el sur de España. ¿Hay ascendencia española o por placer? No, 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 no. Por lanzarme, por probar. Estaba mi novio allá, así que también un poco por amor. ¿Sigue estando allá? No, no, no. ¿No está más el novio allá? No, sí, no, estamos acá, estamos casadas. Ah, no es más novio. No, 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 ahora es mi marido. Está bien. Escuché, buena cosa. ¿Cuánto hace que está el grupo armado? Este año. ¿Este año empezaron? Este año empezamos. Somos todos conocidos. Tomi, el guitarrista, me contacté a través de una amiga mía, es el sobrino de una amiga mía, y Barru, que es el percusionista, a través de mi cuñado. Es un íntimo amigo de mi cuñado. ¿Quién elige los temas? Entre todos. ¿Entre todos? Entre todos. ¿Este tema que vas a hacer hoy, o que van a hacer hoy, mejor dicho, es de ustedes? Sí, es propio. ¿Y se llama? Suspiro. Hablame un poco de él. Es un poco una historia de amor, es suspiro de amor. No va a ser en un restaurante comiendo milanesa, más bien. No. Pero, ¿a qué se debe? ¿Cómo se inició este tema? ¿Por qué? Bueno, este tema tiene una historia muy linda. ¿De quién es el tema? ¿Tuyo? Sí, lo escribí yo. Con ese nombre, suspiro. No creo que sea del baterista. No. No, no, no. Mirá mi mamá, mirá mi mamá Tara. Bueno, ¿cómo surgió el tema? ¿Por qué? Surgió también en una banda musical. Yo tenía 19 años. Tenía una amiga que estaba muy enamorada del guitarrista. Y ensayando en el estudio, veía que se moría de amor, que suspiraba de amor, y que eran muy amigos, y que no se podían decir lo que sentían. Y entonces escribo la letra en base a esa historia de amor. Y decimos una cosa. ¿Cuántos temas tenés compuestos? Tengo varios. ¿Varios? Tengo muchos, sí. Siempre me gustó escribir. ¿Sí? ¿Música y letra? Sí, música y letra. Pero hacen en conjunto, por lo que veo. ¿O todos los temas son tú y después los arreglan entre los tres? No, no, no. Por ahora empezamos con covers. Los temas propios los vamos haciendo poco a poco. Los vamos puliendo. Suspiros salían muy bien. Y hemos logrado darle la vuelta y encontrarle una linda melodía. Y bueno, entonces nos gustó. Y poco a poco van surgiendo temas nuevos. También el guitarrista compone. Yo, por lo que escuché, es muy suavecito lo que hace. A mí me gusta. No me gustan las estridencias, te digo, la verdad. A pesar de que me gusta el rock and roll y todo eso. Pero me gusta el rock and roll suave. No me gustan las estridencias. Pero ustedes tienen una onda así como suavecita. Tu voz es muy melodiosa. Sí. El hombre de la caja, el baterista, es suavecito tocando. El guitarrista también es suave tocando. Hay una tendencia como a suavizar un poco lo que es el género musical en general. Se están terminando un poco lo que son las estridencias, ¿no? Me parece a mí por lo que escucho y por lo que veo. Puede ser que pase por ahí, que se den cuenta que los ruidos no hacen bien. Sí, sí, sí. La verdad que queríamos lograr lo que era un acústico y que se aprecie realmente lo que hacemos. Cada uno desde su lugar. Desde el guitarrista, desde el percusionista y desde mi voz. No es que suene... Bueno, a pesar de que hace muy poco tiempo que están juntos, ¿hay algún proyecto discográfico o no? Todavía no. Y vamos... La idea es seguir componiendo, seguir armando los temas propios. Y ir en camino a armar un disco en algún momento, sí. Sí, siempre más, ¿no? Claro. No, si bien el disco mucho no se vende hoy por hoy por el tema de internet, pero siempre es una importante carta de presentación. Siempre hay que tenerlo. Sí. Siempre es muy importante el disco. Sí. Aparte siempre te miran distinto. Ah, mirá, tienen un disco. Por más que sea independiente, no importa. Exacto. La gente, ¿viste? Cuando va a buscar un disco a la batea, va a ser así. Sí, suspiro lo que cuesta hacer eso. Bueno, entonces lo escuchamos. WhatsApp con suspiro. Con suspiro. Pero para, antes que nada, porque si no después me va a olvidar y me va a retar. Como ustedes son debutantes, esto es un recordatorio del programa. Qué lindo. Para ustedes. No sé cómo lo van a repartir entre los tres, una semana cada uno. Chicos. Ojo. A encuadrarlo. Bueno, entonces, WhatsApp con suspiro. Con suspiro. Bueno, gracias por venir. Te puedo volver a invitar otra vez. Sí, por supuesto. Vamos, escuchamos. Suspiro, 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 suspiro de amor. Recuerdo esos días, mi corazón llora, buscando motivos que cambien la historia. Y cuando te miro, no dejo de amarte. Tu boca sonríe y muero al amarte. Suspiro, 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 suspiro de amor. Suspiro, 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 suspiro de amor. Suspiro, suspiro, suspiro de amor. Suspiro, 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 suspiro de amor. 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 Suspiro, 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 suspiro. Suspiro, 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 suspiro de amor. pensan una tímida luz que me haga mirar